Gobernación de Caldas, contamos con tu confianza. Desde hoy hasta el próximo sábado 17 de julio en los municipios de Zupía y Ríosucio se viene desarrollando el encuentro de dos jurisdicciones, iniciativa desarrollada por la Secretaría de Gobierno de Caldas y la Fiscalía Seccional. En rueda de prensa se dio a conocer los alcances de este encuentro de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena. Bien importante porque vamos a tener esa construcción de esa mesa de concentración donde se van a derimir problemas, llegar a puntos de encuentro para lograr una gobernabilidad que requiere nuestro departamento y con esto vamos a fortalecer los lazos de amistad y obviamente los límites que tiene cada jurisdicción. Fortalecer las relaciones como estrategia de empoderamiento para la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas dentro del marco de cooperación y concertación interinstitucional, un compromiso del gobernador de Caldas, Mario Aristizábal Muñoz, para garantizar la gobernabilidad multietnica y pluricultural que garantice la convivencia ciudadana. Ese apoyo que nos ha ofrecido el señor gobernador, la Secretaría de Gobierno, las demás secretarías del despacho resultan ser fundamentales para garantizar precisamente que estos buenos propósitos, que son propósitos comunes, salgan adelante, porque reitero, con ellos se garantiza no solamente que haya una verdadera convivencia ciudadana, sino que existan unos espacios, unos canales adecuados para permitirnos un desarrollo con ciudadano apenas adecuado, pacífico y civilizado. El punto de encuentro en Zupía es el Centro Cívico y en Río Sucio es el Centro Cultural Colombia. Este encuentro va dirigido a las autoridades tradicionales y comisiones de justicia de los resguardos indígenas asentados en el departamento de Caldas y también las comunidades afrodescendientes, entre otros invitados del orden central y comunidades de otras regiones del país. Se pudo coordinar con las autoridades del nivel central, tanto de la jurisdicción ordinaria, igualmente de la Corte Constitucional, viene un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, igualmente un magistrado del Tribunal de Cundinamarca, otros jueces que van a intervenir allí. Que tienen conocimiento especializado, igual se vincula la academia a este evento, un profesor de la Universidad Externado de Colombia y tenemos lo más importante, la intervención de ellos como comunidades indígenas para presentar los modelos que ellos están siguiendo en este momento de administrar justicia a través de los consejos de justicia, del consejo de mayores. Este evento cuenta con el apoyo de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Caldas, Escuela de Estudios de Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses, Alcaldías de Río Sucio y Zupía y la Fiscalía General de la Nación, seccional Manizales. Gobernación de Caldas, contamos con tu confianza.